Bueno, en el anterior capítulo recuperamos de Ciudad Muerta el desfibrilador que nos hacía falta para mejorar la historia que nos receta. Así que vamos a ir ahora a entregarla. ¿Y dónde tendré yo el vehículo? Lo había aparcado por aquí. Vale, guay. En su línea. ¡Ostras! A ver si no me vuelan al coche. A ver aquí. Cierto. Ah, has vuelto de una pieza. Bien, no te muevas e instalaré la mejora del desfibrilador. No debería... ...doler mucho. Vale, pues ya está. Ya tienes el doble de potencia de reanimación. Y creo que la vas a necesitar. Recuerda, la autoridad es implacable. Si estás solo es cuestión de tiempo que te detengan. Tu futuro está unido a la resistencia. Pero ahora no debemos recorrer ese camino. Ya he terminado de analizar la muestra de Feltrita que me trajiste. Lo que intentan hacer los bandidos, y parece que con todo éxito, es convertir la Feltrita en un acelerador explosivo. Sería muy peligroso en sus manos. Este fragmento ha sido neutralizado. Pero llévaselo a Clayton. Tiene que saber a qué se enfrenta. Llévaselo. Muy bien. Vuelve pronto, querido amigo del pasado. Vale. Vuelve pronto, querido amigo del pasado. ¿Qué mal conduzco? Ostras, que explotan. Vale. Reparado. Me querría comprar munición, pero me imagino que no saqué, correcto. Y esto es el juego indicándonos que tenemos que ir con la resistencia. No. No lo sé por aquí. Muy interesante y muy inquietante. Gracias por ayudarnos con esto. Toma por las molestias. Has demostrado ser de fiar y muy hábil. Y lo mejor... Has vuelto con vida. Seguro que el Seri Black tiene trabajo para ti. Amigo, te estás labrando una gran reputación. Vale. A ver con el Seri. ¿Qué más misión teníamos? Ahora viene aquí Will sobre el Cuprino y... El de la refinería. Bueno, Seri primero y luego vemos el Cuprino. Os habla vuestro alcalde. Como seguramente... No vamos a tolerarlo. Si atrapamos a alguien infringiendo las leyes de la ciudad... ¿Has corrido ya en los circuitos? Los pertrechos no se van a repartir solos. ¿Has corrido ya en los circuitos? Los pertrechos no se van a repartir solos. No se van a repartir solos. Eso tengo bastante. De esto no. Paso, paso. Paso. Vale. Vale. ¿Me puedo mejorar también esto? Vale. Vale. Y el otro que tiene en el coche... Era este, no? No. Habla con Jackie Wills. ¿Jacky Wills era este? Sí, sí. ¡Ja! En esta carrera los empresarios del lugar pueden exhibir lo que tienen a la venta y se mezcla la promoción con la velocidad y el caos. Todo el mundo gana. Los mejores pilotos ganan los mejores coches. Si quieres correr, necesitarás un patrocinador. He oído que el tipo que dirige el programa Mutant Bash TV o algo así está buscando un piloto. Quizá deberías hablar con él. Su caseta de los horrores está junto a la autovía del sur. Busca el cartel en el que se ve su cara. Vale. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Bueno, parece que ya sacan a Nomer. Ahí viene el último. Eso me lanzó un mesirazo Menos mal que me hizo poco daño Hostias, que pintas Ex payaso Hacer una instancia Para una cosa tan pequeñaja Me parece injustificable Qué chungo Genial, muy bueno, simpatizamos eh Tu quieres un patrocinador y yo un concursante Es muy sencillo, entra en mi arena y el juego comenzará Las reglas son, mas a no morir Si sobrevives y me ofreces un buen espectáculo Tendrás patrocinador El patrocinio más fácil del yervo ¿Estás listo? Un minuto percal Uff, este arma no es la mejor para estos Muy bien, perfil bajo Pronto lo averiguaremos Demosle un gran aplauso a nuestro hombre Joder 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 Ah, vale Se dispara desde aquí, sin más No, esto se va a abrir No saldrán por las tuberías Disparado demasiado despacio Muy, muy despacio con esta arma Tenía que haber comprado munición ¡Ey, Dios! No doy una ¡Ouch! ¡Ah! ¡Qué poco futuro tengo! ¡Ah! Un poco ¡Uf! ¡Qué buena pinta! Vale Bien, virotes bajo mínimos Perfecto Nada, ¿eh? Con calma Terrible Si no tengo armamento Vamos a ver Munición Eso está bajo mínimos Eso bajo mínimos Bajo mínimos ¡Buah! Vale, la de clavos Tiene alternativas Pero es una pena Gastarlas así Vale, la pistola está Pinta bien Pues voy a ir con la pistola Vale Vale Y... Y ahora ¿Dónde tengo que... Colocarlo? Ah, está aquí por el paseo Ah, guay Guay, 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 guay Maltad Ah, guay, con trampas ¡No, no, 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 no! ¡Ahí estamos! Bueno Bueno Esta fue cortita Y... ¡Oja con los mutantes! ¡Ha, ha, ha, ha! ¡Suerte! Impresionante la forma de disparar a todos lados, menos al bicho. ¡Si señor! Pinchas en el suelo. ¿Y cómo sé dónde salen? Pinchas en el suelo. ¡Hostia! Pinchas en el suelo. ¡Ah! 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 A ver, ninja. Bueno. Uy, qué buena pinta. ¿Se puede guardar aquí, por favor? ¡Ah! ¡Ah! Pinta que no. ¡Ah, guay! Ideal. ¡Ah! No me deja ver Mierda, no se va cambiando Bueno, bien No os vayáis Mientras el concursante se dirige al podio Escuchemos unos cuantos consejos de nuestros pacificadores Este programa está patrocinado por Repuesto Rusty A tu servicio desde hace 10 años ¡Bravo! ¡Bravo! El mejor concursante del mes Toma la carta de patrocinio Buena suerte en la carrera Antes de irte ¿Quieres salir en otro episodio? Tengo muy buenos premios Como antes el juego es sencillo No obstante hay algo menos de tiempo Pero para un concursante como tú ¡Ah! Sin problema ¿Listo para el segundo episodio? Ya otro día ¡Quiero mi coche! ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? Los armantes son peligrosos y a menudo letales. Si veis a uno, no lo provoquéis. Notificad los avistamientos de inmediato a la oficina del sheriff. Gracias y tened mucho cuidado. Eres muy hábil con esas armas. Espero volver a verte pronto. Ah, me da diplomas de carreras. Me socundo. El único que queremos ver aquí, ¿verdad? No, no. No me acostumbraré a esta ciudad nunca. Que de vueltas doy. Ah, bueno. Y tampoco tenía que venir aquí. ¿Has corrido ya en los circuitos? Vale. Tengo que ir a la zona de las carreras. Saludos, amigo. El viejo JK lleva mucho sin inscribir a un piloto en esta prueba. Espero que pilotes igual de bien que disparas. Ve a ver a Flaco. Buena suerte. Echa un ojo a la lista de pruebas. Suerte. Bienvenidos a la emocionante carrera patrocinada en Polvoriento 8. Hoy los mejores pilotos se disputarán los mejores patrocinios. Buena suerte. Solo hay que llegar primero. Sin armas, supongo. Ay, había mal la curva. Hostias. No. No me líes. Uff. Qué deposiciones perdí. Quita. No me amoles. Ya os empujo, no os preocupéis. Cómo se me pega el culo, Dios. No. Cómo se me pega el culo, Dios. Ya está. Ya la lié. Otra vez. Quita de ahí. Ey. Dime que son los últimos y no los primeros. Lo saco. Para el arma de Montantash. Lo saco. Para el arma de Montantash. Mola. Mola. Muy bestia. Muy bestia. Ya. Mira las carreras disponibles. Aquí tenía todas hechas. Correcto. Aquí tenía todas hechas. Unas. Aquí no. Porque me faltaba cubrir. Vamos allá. Hoy tengo carreras. Por los pelos. Por los pelos. Pues v. Buen abrú. Vamos allá. Mola es. Ve constituents. Mola es la sedición. Exacto. No. Mi esc registerna ahi. Vamos allá. Mi escenario es la peluza. No pasa nada. Vamos allá. Cuando metern las cosas. Hostia, que mal gira éste Vamooos 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 Vale, éste Mira las carreras disponibles Un gana capturando punto Ve con cuidado Tch Tch Ma- Tch Vamooos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cabrones! ¡Hostias! ¡Qué grindeada ahí! ¡No! ¡Era abajo! ¡Mierda! Cabronos 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 Vamos a ver si podemos mejorar ya esto un poco Busco Mejoras de cumplir Quiero esto Quiero esto Vale Y esto Y a tope conduciré Quiero Quiero Paso carraso Guarda Gira 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 No No Uff Por los pales Emos Vamos Ostras No Limé demasiado ahí Vamos Vamos mejorando Vale Y queda una Vamos Vamos a ver si puedo mejorar el motor No verás mejores repuestos en ninguna parte Ah Pura Rusty ¿Quieres examinar el género? Rusty o Rusty Como te guste Ajá Es más caro todavía Brindaje de momento no necesito Ha sido un placer Ech Hecha un ojo a la lista de pruebas Suerte Bienvenidos 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 Un buen inicio lo es todo. Hostia, un mutante. ¡Vamos! ¡No! Que sí, que sabéis disparar. Muy bien. Alguien se está poniendo las botas. A mi costa. ¡No! ¡Mierda! ¡Bueno, bueno! Hostia. ¿No? ¡Uf! Estoy prendiendo mi ventaja. Durísimamente. Purísima amante. Vaya hambre. Y ese gira porque sabe que no va a llegar. Cabrón. ¿Cómo se las gasta? Al siguiente llego yo dando dos brazos. No la deyes ahora. Ahí estamos. Vale. Bueno, pues... ¿Quieres conseguir diplomas de carreras? ¿Me ha desbloqueado algo más? No. Hasta luego. Entonces... ¿Están todas? Bueno. Vamos a ver. No me da para esto. Motor más grande. O impulsor para acelerar más cuando meto el turbo. Entiendo. Bueno. Como me quedé... A una... ¿Será que puedo repetir las carreras para sacar más? ¡Ah! Hasta pronto. Vamos a probar. ¡Placo! Mira las carreras disponibles. Bueno. De hecho voy a revisar todas. Como ya sé. Sí. Todo listo. Para aquí no hay más. Para aquí. ¡Anda! Quedaba esta. Estaba ahí oculta. Y aquí tengo todas. Vale. 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 Así sí. Me parece muy raro. Pues entonces una carrera más antes de terminar el vídeo. Vale. Usa lanzaminas y escudos para aguantar. Pues no sé cómo van las minas. Así que... ¡Ah! ¡Ojo! Paso. Cabrón. ¿Qué te da ahí? ¡No! Esto es para mí. Gracias. ¡Joder! Casi choco, eh. Bueno. Parece easy esto. Easy del todo. ¿Qué te da ahí? ¡No! Sí, pero... Sí, pero... ¡No! ¡No! Meta Se pueden farmear más banderitas Pero Uy sí Ese motorcito rico ¿Cuánto harán? 30 y 15 Si es que me faltan 31 Eso es mucho Vale, hablamos con el Bueno, espere Primero Vamos a ver si se desbloqueó algún tipo de carrera más No Vamos a hablar con el sheriff Que total Desmonto el coche Rinde bien Y... ¿Dónde era el sheriff? ¿Qué? Hello sheriff Me alegro de que ya tengas algo que no se desmonte en mitad de un combate Es perfecto para el encarguito que quiero hacerte Tampoco noté que durase mucho más Hay que aprovisionar la torre de vigilancia norte Pero los bandidos no pondrán las cosas fáciles Por suerte, creo que eres la persona idónea Y cuentas con un vehículo con algo más de blindaje Justo lo que no compré ¿Crees que estarás a la altura? Vale Pues... Tienes que llevar los pertrechos a la torre de vigilancia norte cuanto antes Muy bien Pues hasta aquí por hoy Vamos a guardar Y llevamos cinco horas y media de juego Bueno Bien Hasta luego Tienes que llevar los pertrechos a la vec brain ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ser! ¡A las propias Estas melancかな